Es algo impresionante, yo nunca había jugado con gente en el mismo estadio en casa y hacer un gol y que toda la gente lo grite es algo que no se vive todos los días. Sí, el estadio se veía increíble, de noche iluminado, la gente alentando, ya el estadio no colmado al 100% pero ya había gente porque sabían que ustedes podían ganar el título. Sí, la verdad que yo nunca había vivido eso y la gente nos apoyó en ese partido en todo momento, cantando, alentando y bueno, nosotros demostramos que podíamos y estábamos ahí con el resultado. A la cancha, el líder a la cancha Colón, en el cementerio de los Elefantes en búsqueda de ese triunfo que le daría el campeonato, con esos cuatro puntos de ventaja que quería hacer pesar sobre este independiente, su adversario, su perseguidor, un equipo que todavía tenía chances a partir del mencionado encuentro pendiente ante Arsenal de Sarandí, es el técnico sabalero Ricardo Johansen. Y en la primera de peligro, el pase para Facundo Callejo, el disparo y el que aparece con esa palomita goleadora, Diego Pariani, para darle la ventaja a un Colón que llegaba tras 20 victorias, 7 igualdades y 9 derrotas a este encuentro clave. ¿Cuál es el gol más importante que considerás vos o el gol que más recordás vos en este campeonato que conseguiste? Yo cuando arranqué, la verdad, que me dieron la posibilidad, que me llamó el técnico aparte y me dice si estaba preparado para jugar el partido en reserva, yo le dije sí, estoy con todas las pilas, tengo una gana bárbara de jugar y me puso, me dio la confianza y ese fue un gol importante contra San Juan, que ganamos 2 a 1, hice el primero que me dio una confianza bárbara para seguir luchándola y este contra el Independiente cuando estaba toda la gente y el festejo, que fue algo muy lindo. ¿Cómo fue su vestuario después del partido? No, el vestuario, nunca había vivido un vestuario así, he estado en un vestuario así, porque las cámaras que se metían, antes no nos conocía nadie y ahora nos alaban todos y demás, así que es un momento muy lindo que viví. Yo creo que este campeón no se vive todos los días y bueno, este es un grupo muy impresionante y gracias a todos. ¿Abriste el camino de la victoria del campeonato? Sí, yo creo que fue el gol mío, pero todos nos merecimos los 11, los 18 que estamos acá y fue gol de todos y por eso hoy somos lo que somos. En lo personal te viene muy bien también esto, ¿no? Sí, todo suma, todo suma y bueno, para algún día tener el sueño de estar en primera. Esto es inolvidable para vos, ¿no? Sí, inolvidable, no se da todos los días y bueno, hoy se nos dio y a festejarlo con todos.